Tras una minuciosa búsqueda por bosques y hasta por el río, la policía halló finalmente a Guillermo Guzmán Cortés en la vivienda de sus progenitores. El hombre está sindicado de asesinar a Duléini Yuset Moreno Mateus, su hijastra de 18 años, en hechos ocurridos en el corregimiento La India del municipio de Landazuri. Actuamos con contundencia y con la celeridad que exige la sociedad. Es por ello que hoy dejamos a disposición de la Fiscalía General de la Nación a esta persona quien en caso de ser hallada responsable, recibirá todo el peso de la ley. En el momento en que se tuvo noticias del crimen, la policía comenzó a seguir las pistas y con informes suministrados por la comunidad pudo hallarlo en la vivienda rural de sus familiares. Labores de búsqueda de este presunto homicida iniciaron desde el mismo momento en que se conocieron los hechos. Siempre se contó con el apoyo de varios líderes sociales de la región quienes acompañaron a los uniformados en los recorridos que se hicieron sobre el río Carare, veredas y zonas boscosas del municipio de Eximitarra. La comunidad jugó un papel fundamental para el esclarecimiento de este caso, ya que en todo momento entregaban informaciones de suma importancia para la investigación. El hombre de 29 años, quien es oriundo de Barranca Bermeja, fue detenido en la misma residencia de sus padres. De esta manera se adelantaron todas las diligencias investigativas y dio como resultado la captura de esta persona en la vereda Puerto Arena del municipio de Bolívar Santander. La fiscalía está esperando el dictamen de medicina legal para determinar si los golpes y agresiones físicas que presentaba el cuerpo de la joven fueron causados por el presunto asesino.